Muere Fernando Almada a los 94 años de edad, icónico actor del cine mexicano. Este lunes 30 de octubre, el mundo del espectáculo se vistió de luto luego de que se dio a conocer el fallecimiento de Fernando Almada Otero. La Asociación Nacional de Actores, a través de EX, informó la muerte del actor de 94 años. La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro compañero Fernando Almada, miembro de nuestro sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros. Descanse en paz. Hasta el momento se desconocen los motivos específicos de su muerte, pero se especula que fue por causas naturales. Miles de fans de Fernando Almada han externado sus condolencias en redes sociales. Es recordado por su paso en el cine de oro al lado de su hermano Mario, quien falleció hace 7 años. Ambos histriones formaron una dupla que causó mucho éxito en la década de los 70, 80 y 90. Luego de hacer películas sobre la vida western, los famosos hermanos pasaron a hacer filmes mayormente relacionados con temas policíacos, lo que los llevó a filmar más de 100 películas.